Oye, ah, MKE, MKS Esa nena a mí me pone loco Le doy lo que quiera aunque yo tenga poco Esa tiguerona tiene sus ahocos Tiene miedo al que le haga daño, así como Y no llores por ese bobo, bebé En la disco explotando botellas, mojé El cora pa'l tío, pero yo lo arreglé Solo con besarme me sube a la nube Y no sé si yo me enamoré Pero con ella me olvido de la demás A donde tú quieras nos vamos de viaje Dale, mami, tengo prepara la gigua Y paseamos por el bloque con los mismos Nike Que el palomo sienta la presión Ella se calienta en la cama, se pone spicy Soy el que le gusta, no soy del montón A tu lado yo estoy cómodo Tú eres una en un millón Te juro no habrá otro como yo Quien te entrega sin su corazón Oye, y sin ti no soy nada Evito el drama Por encima del dinero te pongo a ti Baby, solo llama Le caigo a tu cama Eres la manera de que estés feliz Mami, no te vayas Dale, guayá, guayá Como dice Tego, mami, muévete así La que da la talla Modela en la playa Esa es la sirena que me encanta a mí Y no llores por ese bobo bebé En la disco explotando botellas mojés El coro ha partido pero yo lo arreglé Solo con besarme me sube a la nube Y no sé si yo me enamoré Pero con ella me olvido de las demás A donde tú quieras nos vamos de viaje Dale, mami, tengo prepara la gigua En la gigua conmigo se va Nos vamos de viaje despacio por Panamá Se ponen celosas y a las otras criticadas Pero no le pare que tú vas a ser mi esposa Ella sabe que tú estás pa' mí Dile que deje de molestar Tú ya sabes que yo estoy pa' ti Contigo me quiero casar Ella sabe que tú estás pa' mí Dile que deje de molestar Tú ya sabes que yo estoy pa' ti Contigo me, y no llores por ese bobo bebé En la disco Oye, este es Nixi Dímelo, dímelo, cari Dímelo, buco Dímelo, boy Nomás que sí que lo que Nomás que sí que lo que Este es Nixi Dímelo, boy Tú, tú sabes Dímelo, Ichi No llore por ese bobo, mami No llore, no llore Ah, ah, ah